Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de noticias, el día de hoy vamos a estar repasando quienes estarán participando en el Arnold Classic 2024 que se llevará a cabo este fin de semana. La lista oficial inicial de competidores estaba conformada por 13 atletas, sin embargo a lo largo de la preparación se fueron saliendo ciertos competidores. Remeco Bocet está fuera, Andrew Jacket también estará fuera y Rubiel Mosquera también está fuera la lista, dejándonos un total de 10 competidores. Así es que vamos a ver las actualizaciones más recientes de cada uno de ellos sin ningún orden en particular. Aquí tenemos las imágenes más recientes de James Collings. La verdad es que no me impresiona tanto, debo decir que presenta buen condicionamiento, pero no veo grandes mejoras en su físico desde la última vez que lo vimos competir, que fue el Mister Olimpia 2022 y que no le fue nada bien, ha ganado masa muscular, sin embargo vamos a ver que tal le va, yo lo veo dentro del séptimo octavo lugar. Ahora, aquí tenemos la actualización física de Samsung Dauda, que Samsung desde que se anunció que estaría participando ha hecho muchísimo ruido, se mira gigantesco y más condicionado que nunca. Esta versión de Samsung Dauda será muy peligrosa y solamente tendrá un rival delante de él. Esta es la imagen más reciente de él visto de espaldas, es una de las poses que tiene que mejorar, sin embargo veo buenos avances en su físico. Ahora, el siguiente atleta que vamos a ver es a Kim Williams, que también estuvo desaparecido durante bastante tiempo de las tarimas. Es un competidor grandísimo, con mucha masa muscular, sin embargo su problema siempre ha sido el condicionamiento, sobre todo visto de espaldas. A lo que podemos ver en estas imágenes, se encuentra bien físicamente, con muy buena masa muscular y una condición buena, sin embargo el detalle siempre ha sido su espalda y creo que en esta ocasión será la misma situación. Nuestro siguiente atleta a analizar será Anton Valiant, que presenta una condición increíble. Es de los competidores más duros que tendremos en el Iron Classic en términos de condición. Está sequísimo, está bien detallado y su condición la verdad es que es increíble, sin embargo siento que necesita un poco más de masa muscular para poder entrar en lugares más altos. Aún así nos puede dar la sorpresa y posiblemente lo veamos dentro del top 5 de este Iron Classic. Pero esperemos saber este fin de semana cómo termina su cierre y cómo llega sobre la tarima. Aquí tenemos la siguiente actualización de nuestro atleta Mohamed Chaban. Esta es la transformación física que tuvo desde sus inicios de preparación hacia el Iron Classic 2024. Debo decir que ha mejorado, pero no creo que tenga tan buenas posibilidades de quedar por encima del sexto lugar. Vamos a ver qué tal le va, su físico no me impresiona tanto y también ha estado desaparecido de las tarimas. Su última participación también fue el Mister Olimpia del año 2022. Y otro atleta que estuvo un poco desaparecido desde el Mister Olimpia 2022 fue Rafael Brandao. Que estaba buscando enfocarse en ganar masa muscular y definitivamente estoy seguro de que lo ha logrado sin perder sus líneas y presenta el condicionamiento característico de él. Vean los cortes en los cuadríceps, ha ganado más músculo y vamos a ver qué tal le va para mí. Yo lo veo dentro del top 3 este año. Aquí les tengo una breve comparación de cómo lució en el Mister Olimpia del año 2022 y cómo luce en la actualidad Camino al Iron Classic 2024. Más grande y más condicionado. Tenemos la actualización de su compatriota brasileño Marcelo de Ángeles. Marcelo se mira gigantesco. Apenas hizo su duelo profesional el año pasado y debo decir que su físico continúa mejorando. Sus poses de helado lucen increíbles, sin embargo el detalle con él es su cintura que se ha venido engrosando bastante. Sin embargo me da mucha curiosidad y morbo ver quién quedará por encima de él coronándose como el mejor culturista brasileño. Esta imagen es increíble, luce grandísimo, luce súper bien condicionado y estoy seguro que Rafael Brandao no la tendrá fácil porque Marcelo de Ángeles viene súper fuerte. Y aquí tenemos las imágenes más recientes de Jonathan de la Rosa o John de la Rosa. Se mira gigantesco en el tren superior, sin embargo sus piernas no presentan tan buenos cortes ni detalles. Va a ser una pelea dura para él, yo lo veo dentro del octavo o séptimo lugar. Buena masa muscular en el tren superior, sin embargo sus piernas no se miran tan duras ni tan secas. Aquí tenemos ahora nuestro atleta Justin Rodríguez, que ha ganado muchísimo tamaño en sus poses de helado. Vean las piernas, unos femorales gigantescos y un torso muy grande. Sin embargo no lo veo tan condicionado en el tren inferior, así es que Justin Rodríguez necesita apretar muchísimo. En el tren superior se mira gigantesco, bien duro y bien seco, pero sus glúteos necesitan mejorar. Y el último atleta de nuestra lista es ni más ni menos que Javi Chopin. Estas imágenes no son tan recientes, son de inicios de febrero, hace un mes y ya se miraba un Javi Chopin durísimo, súper seco. Así es que Javi Chopin es uno de los contendientes más fuertes a llevarse el Arnold Classic 2024. El único rival directo que tendrá será Samson Dauda. Como pueden ver, Javi Chopin desde inicios de su preparación ya tenía un condicionamiento increíble. Y en estas imágenes de inicios de febrero se mira prácticamente listo para subir a la tarima. Así es que ustedes podrán imaginar lo duro que llegará Javi Chopin a este evento. Tiene que redimirse, ya que el año pasado perdió su misterio limpia. Y bueno, eso ha sido un vistazo rápido de los atletas que estarán participando este fin de semana. Para ustedes, ¿quién ganará este evento? Los leo en la casilla de comentarios. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su like, compartan el video y suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Arroyo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias.